De acuerdo a lo informado por diversos medios brasileños, durante la próxima cumbre del G20 en Río de Janeiro, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y la primera ministro de Italia, Giorgia Meloni, mantendrán una reunión para fortalecer la cooperación en sectores estratégicos, incluidas las defensas y las energías renovables. Entre los temas de la agenda, uno de los puntos destacados sería la posibilidad de que Brasil adquiera el avión de entrenamiento y ataque ligero M346 de la compañía italiana Leonardo, para renovar a la Fuerza Aérea Brasileña y eventualmente a la Aviación de Ataque de la Marina de Brasil. Actualmente la Fuerza Aérea Brasileña busca el reemplazo de su flota de aviones de ataque AMX, que fueran desarrollados por el consorcio AMX International, creado específicamente para el desarrollo de este modelo con participación de las empresas italianas Airitalia, AirMaki y la brasileña Embraer. La Fuerza Aérea Italiana, el otro usuario junto a estos aviones, junto a la FAB, desprogramó en abril del corriente año a sus AMX luego de 35 años de servicio, teniendo previsto su reemplazo para los próximos años con aviones cazas Eurofighter Typhoon. En este sentido, el Leonardo M343 ofrece una solución que complementaría la flota de cazas SAP F-39 Gripen en proceso de incorporación a las filas de la Fuerza Aérea Brasileña. La aeronave no solo fortalecería las capacidades de entrenamiento de la Fuerza, sino que también ampliaría la cooperación tecnológica ante Brasil e Italia, permitiendo integrar sistemas electrónicos y armamentos fabricados localmente. Cabe destacar que el reemplazo de estos aviones sería una prioridad para la Fuerza Aérea, por lo que existen probabilidades que su reemplazo continúe la línea de colaboración entre Italia y Brasil, iniciada tres décadas atrás con el proyecto conjunto AMX. Actualmente, el M346 se encuentra al servicio con las Fuerzas Aéreas de Singapur, Israel, Polonia, Qatar, Grecia y su principal operador es la Fuerza Aérea Italiana. Además de reemplazar a los AMX de la Fuerza Aérea, los M346 eventualmente también podrían sustituir a los aviones de ataque AF-1 A4 Skyhawk, que opera todavía la Marina de Brasil. Si el AMV encaró en el año 2009 un proyecto de modernización de sus aviones a cargo de Embraer, planeado para 12 unidades, el proyecto se redujo a 5 monoplazas y 2 biplazas. Actualmente, la Marina de Brasil es, junto con la Fuerza y la Argentina, el único cooperador militar de A4 Skyhawk a nivel mundial.